Como ustedes pidieron, aquí tienen la parte 16. Al final del video les contaré detalles sobre el mangua. Ahora, que disfruten de esta historia. Ninguno esperaba la llegada de los héroes. Ellos quieren aclarar que no tienen intención de luchar, solo van tras la bruja. No hay razón para hablar con alguien a quien van a matar. Kishasha le indica a Freisys que venga con ellas. Ella escucha algo extraño y huele sangre, entonces le pide a Nishaz que vaya a revisar. Kishasha confirma que el objetivo de la misión es escapar, salir del área designada con el NPC. Confundida, Freisys pregunta si son héroes, los mismos que la salvaron aquella vez. Al grupo le molesta que la chica hable tanto. Ella les pregunta si hay un hombre llamado Han entre ellos. Tiene cabello y ojos negros, usa una espada y un escudo. Kishasha entiende que habla sobre aquel guerrero, lo que emociona a la chica, quien pregunta cómo está él. Le explican que Han estaba donde ellos, pero ya no más. Se fue a un lugar extraño llamado Nilfim y puede que incluso esté muerto. De pronto, Nishaz llega gritando tras dar un gran salto. Reporta que hay monstruos viniendo del exterior y que llegarán pronto. Es por eso que nadie salía, a pesar del alboroto que causaron. Deciden largarse de este sitio. Le ordenan a la humana venir con ellas. Ella aún no pierde la esperanza de que Han siga vivo. Relación enemiga formada. Hombre es lagarto contra soldados humanos. A veces los enemigos luchan unos con otros durante las misiones. Usa eso a tu favor. Los teriántropos pueden correr rápido, pero este es el límite de Freisys. Sin más opción, deciden ajustarse a su velocidad. Kishasha grita el nombre de Daruma y ella acude a su llamado de inmediato. Le pregunta por la situación actual. Explica que hay tres salidas. Oeste, este y norte. Los monstruos vienen del oeste. Los humanos están evacuando por el este. El norte es el menos concurrido. Ven a humanos yendo en dirección al este. Los monstruos estarán ahí pronto. Es muy tarde para ellos. El grupo decide ir al norte. Esa salida está custodiada por solo 30 monstruos. Freisi se detiene para decirles algo. Les pide a los héroes que salven a la gente. Solo 5 minutos. Ellos podrán salir de aquí en ese tiempo. Ella sabe que no está en posición para pedir favores. Ellos vinieron para salvarla, pero los ciudadanos son inocentes. La cari la toma de la ropa y grita que no le importa lo que les pase. Fueron ellos quienes masacraron a su tribu. Kishasha la detiene para evitar que la ataque. No deben lastimarla. Solo tienen que decir que no. Se disculpa, pero no pueden hacerle ese favor. Ella pide que lo reconsideren, pero su respuesta es definitiva. La compasión y responsabilidad como princesa no le permiten huir. Ella descubre su cabeza. Y para sorpresa del equipo 3. Conflicto creado. NPC especial Freisi S. Lagner pide ayuda. Misión secundaria. Objetivo. Gana tiempo para que los ciudadanos evacúen. Recompensa. Mejoren la relación con el NPC. Experiencia intermedia. Oro y etapa extra. A veces una misión secundaria aparece durante una misión. No suelen estar muy relacionadas con la misión principal, pero tienes la oportunidad de conseguir grandes recompensas si las completas. No olvides que estas misiones son de alto riesgo y alta recompensa. Maestro, puedes ordenar a tus héroes para llevar a cabo las misiones. 1. Completa la misión perfectamente. Protege a los ciudadanos y a la ciudad. 2. Completa la misión. Protege a los ciudadanos. 3. Rechazar. La actitud de los héroes hacia la misión secundaria es esta. Negativa. Muy negativa. Positiva. Neutral. Negativa. Kishasha le dice que abra los ojos. Rechazando la misión. Se disculpa con Freisi, pero el riesgo es demasiado alto para ellas. Se rehúsa a perder a su gente mientras protege a los humanos. Experiencia. Oro. Y una etapa extra. Kishasha rechazó una oportunidad inusual. El equipo 3 está conformado por una especie rara. Si una fuese a morir, sería difícil reemplazarlas. Freisi dice sentirse impotente. Mientras ellas le indican que debe continuar. La ciudad echa humo por los ataques de los hombres lagarto. Kishasha y las demás se encuentran con los que están en la salida norte. No mueren solo los monstruos, también aquellos que van tras Freisi. No es tan difícil. Se podría decir que fue una misión de descanso. Todo lo que necesitaban hacer era escapar con el NPC. No es como si fueran atacados por ciento de monstruos. Tampoco hubo un monstruo jefe. El piso 25 tuvo una dificultad similar a la de los otros pisos. Sin embargo. Etapa superada. El equipo entero sube de nivel. Recompensa. 200.000 de oro. MVP. Kishasha. La grabación ha terminado. Han ha obtenido la experiencia del piso 25. La piedra de reproducción se ha gastado. Había una misión secundaria. Gracias a eso, Han podrá entrar de nuevo a la etapa de jefe, a la que normalmente no podría. Puedes volver a entrar a las misiones secundarias, independientemente de si la etapa principal fue completada o no. Sin embargo, no obtendrás las recompensas del piso otra vez. Las recompensas son experiencia y oro, como también una mejora en la relación con el NPC y una etapa extra. A Han no le importa si la experiencia y el oro van a otro héroe. Lo que es importante es lo último. El piso 25 es un peldaño al piso 30. La etapa extra podría darles información sobre el siguiente piso. Esa misión. Maestro, puedes ordenar a tus héroes para llevar a cabo las misiones. Completar la misión perfectamente. Proteger a los ciudadanos y a la ciudad. Doble recompensa. Será Han quien la complete. Más tarde en la sala de espera, Han anuncia que irán al piso 25 el día de mañana. Esto toma por sorpresa a Belkist. Entiende que será una noche en vela, ya que no siente que esté en forma en solo un par de horas. Eolka no se queja, pero siente que Han ha cambiado. Al ver que ella no usa escudo, le pregunta si cambiará la dinámica del grupo. Si es así, es muy pronto para entrar. Han aclara que los roles no cambiarán mucho. Van a entrenar con el equipo 2 para volver a estar en forma, pero deben asegurarse de estar en una buena condición para mañana. Belkist comenta que tres niños entraron al equipo 2 para llenar los vacíos. Opina que no podrán entrenar eficientemente con los novatos. Más tarde, Han visita el equipo 2, liderado por Edis. De izquierda a derecha, Anand, Lilini y Benic. Anand lo admira mucho. La forma en que derrotó al dragón negro lo dejó asombrado. Tímidamente, Lilini le dice su nombre. Benic también escuchó mucho sobre Han. Es un placer conocerlo. No habla mucho, pero es porque prefiere decir solo lo necesario. Edis cuenta que se unieron a su equipo hace dos semanas. Son bastante ambiciosos y su desempeño no está mal. Ella piensa que serán de mucha ayuda en misiones futuras. Han mira la ilusión en los ojos de Edis y escoge sus palabras. Le aconseja no encariñarse mucho con ellos. Solo hará las cosas más difíciles en el futuro. Ella asegura que todo estará bien. No los dejará morir esta vez, sin importar qué. Eso está bien. Empezarán entonces. Ahora, en la sala de entrenamiento. Se enfrentarán el equipo 2 con Edis, Roderick y los novatos. Contra el equipo 1 con Han, Jenna, Eolka, Belkis y Nerissa. Entrenar con espadas reales les abrirá los ojos después de un tiempo entrenando con juguetes. Solo necesitan atacar como si estuvieran listos para matar. Deben tener en mente que serán los que mueren si dudan, aun si es por un momento. A Han le gusta que Venick entienda las cosas rápido. Belkis aparece por detrás. Le impresiona que haya llegado hasta aquí, a pesar de ser una cobarde. Le cuenta a Han que la chica estuvo a su lado en la primera pelea. Pensó que se estancaría en el primer piso por siempre, pero de alguna manera llegó hasta aquí. Nerissa comenta que su personalidad la retiene. Ella es muy talentosa considerando sus movimientos. Edis le pide a Han que no sea amable con ellos. Ellos necesitan aprender una lección. Él pregunta si puede matarlos, y Edis grita que por supuesto que no. Ellos lo escucharon. El equipo 1 puede hacer lo que quiera siempre que no los maten. Edis empieza a arrepentirse de haberlo dicho. Al anochecer, en la sala de alquimia. Gran éxito. Han ha creado un ítem de resistencia al calor. Y Cell señala que el maestro encontrará estas pociones sospechosas. Para evitarlo, Han le pide que use este anillo para engañarlo. Lo obtuvo de Nilfame. Fue cosa de Yurneth. Aun si el piso 25 no es tan difícil como los otros pisos, necesitan prepararse a fondo. Todos tienen resistencia al fuego gracias a Eolka, pero esa habilidad no les ayudará a resistir el calor del desierto. La misión no tomará tanto, pero Han no quiere que pierdan energía por algo tan trivial como el calor. Así, un día más pasa en el lobby. Bienvenido a Pick Me Up. Maestro, el líder del grupo, Han, tiene una sugerencia. Solicitud, incursión al piso 25. Objetivo, misión secundaria. La misión está siendo grabada. La grabación será guardada. Notificación. Hay una misión secundaria que aún no ha sido completada. La misión comenzará desde ese punto en adelante. Regresan al punto donde Frazee cierra los ojos con fuerza, esperando que los héroes acepten su petición. Ella percibe una sombra por encima, y al levantar la cabeza, ve que una persona diferente está frente a ella. ¿Cómo has estado, niña? Ella pregunta por los teriántropos de hace un momento, y Han explica que están descansando. Algo alterada, empieza a preguntarse cómo pudo pasar esto. No se trata de magia. No es el mejor momento para charlar. Lo más importante ahora es que se deshagan de los monstruos. Frazee se entiende que Han llevará a cabo su petición. Ellos van de camino. Tendrán que ganar tiempo para que la gente huya. A Jenna le agrada esta misión. El líder del equipo 1, Han, sugiere llevar a cabo la misión secundaria. Ella se siente aliviada porque hayan venido a ayudar, y deja salir las emociones que contenía por la impotencia y frustración. Llevando a cabo la misión, hombres lagarto de nivel 21. Hay 17 de ellos. Se desharán de todos en 10 segundos. Es todo un desastre, y el clima no ayuda tampoco. Las cosas estarían peor si Han no les hubiera dado la poción. A Belkis le alegra ver al fin algo de acción. Los ciudadanos no pueden verlos, por lo que creen que son fantasmas atacando. Esas personas no parecen estar listas para huir corriendo hasta la salida. Entonces se acabarán muriendo. Alguien gire a ver una mancha de sangre. Entonces pueden ver los rastros que dejan. Frazee se indica que morirán si se quedan aquí. Deben ir hacia la puerta a este. Les cuenta que están siendo protegidos, aunque ella es la única que puede verlos. Ella no tiene el poder de controlarlos, solo les pidió su ayuda. Un hombre dice saber quién es ella, la traidora Frazee. Apuesta que vendió su alma para invocar a estos monstruos. Los ciudadanos se hartan de él, solo ha ayudado a escapar a los nobles. Sean demonios o fantasmas, los han salvado. Los ciudadanos dicen que no olvidarán lo que hizo por ellos. A Frazee le alivia que las cosas hayan funcionado, aunque no ha terminado todavía. La misión secundaria está comenzando. Por ese camino hay demasiados. 10 minutos. Si simplemente evitan que avancen, no tendrán que preocuparse por ser atacados por detrás. Es más fácil que en el piso 5, donde tenían que enfrentarlos desde tres frentes. Tienen que mantener distancia unos de otros. Será difícil si son rodeados. El jefe hombre lagarto grita al ver que los humanos se niegan a las leyes de la naturaleza. Piensa traer castigo en estas tierras impuras. Jen asumió que tenía que matarlo. A Frazee le preocupa el número de los enemigos. Hay 100 de ellos. Cada uno se encargará de 20. Solo tiene que mirar desde atrás. Cargaje de expansión de maná. Aumenta la capacidad de flechas hasta 100. Habilidad. Sidewinter nivel 1. Habilidad despertada. Han ha obtenido golpe de poder. Habilidad despertada. La esgrima básica de Belkist es ahora de nivel 10. Ha alcanzado el máximo nivel. Es un poco patético. Son básicamente espantapájaros. 4 minutos 38 segundos. Están a un nivel completamente diferente al de la última vez que se vieron. Para Han han pasado muchas cosas, pero se ve igual que siempre, mientras ella se ve muy diferente. Les agradece a todos. Reconoce a algunos de ellos. Pregunta por el hombre que usaba una lanza y la mujer de las dagas. Han le cuenta que Ed y Searon todavía están vivos, solo que en otra parte. La misión aún no ha terminado. Hombre es lagarto de nivel 22. Al llegar, ven a sus compañeros caídos tras una derrota absoluta. Se detienen a pensar un momento y se replantean el ataque. Están huyendo. Saben lo que es el miedo. 3 minutos 21 segundos. Entonces esto es todo. No se sintió difícil. Tal parece que se hicieron más fuertes. Nerissa irá a explorar el área. El resto tomará un descanso. El clima todavía es terrible a pesar de las pociones. Jenna lleva a Eolka consigo hacia un buen lugar e invita a Belkis a acompañarlas. Han dejado a Han a solas con Freys. Él piensa que no tenían por qué hacer eso. La princesa le pregunta cómo ha estado. Ella pensó que había muerto, pero se reúnen de nuevo. Él ha estado bien. Ella creyó que iba a morir. Han le cuenta que los teriántropos se unieron hace poco. No los conoce bien ya que son nuevos. Freys las verá en más ocasiones. La felicita por haber evitado que la capturasen, pero ella dice que fue solo suerte. Fue posible porque Han la ayudó, pero no se refiere a ese entonces en la ciudad. Halgion, una de las cuatro casas, fue la más activa en su búsqueda. Si Han no la hubiera ayudado, no habría durado mucho. Fue inesperado que toda el área estuviera abandonada. De acuerdo a Nerissa, los Halgion están conectados a la orden que es enemiga de Freys. Parece que el piso 20 está conectado de alguna forma también. Sin embargo, la atmósfera que había dentro de la mansión no la pudieron comprender. Ella está aquí en este desierto, un lugar llamado Silkea, porque está buscando algo. Se trata de algo que vio en sus sueños. Se trata de una llave. Freys le cuenta que salvará al continente con ella. No está segura de lo que es la llave exactamente. Cree que lo sabrá una vez haya reunido suficientes de estas. Habla con acertijos. Cuando se conocieron por primera vez, ella también habló acerca de los sueños y el fin del mundo. Ella ya ha aparecido dos veces en las misiones principales. Aún las misiones en las que no aparece, parecen estar conectadas de alguna forma con ella. Esta ciudad tiene tres salidas. Los evacuados se dirigen hacia la puerta este, pero Freys va hacia el norte. Es posible que sea porque va tras la llave. Han supone que la verá en más ocasiones después de esto también. Misión exitosa. La misión ha sido cambiada. Tipo de misión. Escape. Objetivo. Abandona la ciudad con el objetivo. Ha habido una revisión porque la misión ya ha sido completada. Partirán hacia la puerta norte como ella tenía pensado. Freys ya tiene todo lo básico que necesita. Ella comenta que cada vez que está con Han, cosas que no entiende suceden. Freys y Sal Lagner. Ella ha muerto al menos una vez. El equipo 3 que anything invocó con dinero intentó el piso 15, pero todos acabaron muriendo. Entonces el nuevo equipo 3 formado por teriántropos consiguió despejar este lugar, el piso 25. En otras palabras, la Freys de aquí está en su tercera vida. Si consideran los equipos de una persona que fueron enviados para evaluar la dificultad de la etapa, sería mucho más que 3. Una vez en la puerta norte de la ciudad, Freys parte a su destino. Antes de irse, le pregunta a Han si volverán a verse. Se verán en el siguiente piso. Quiere decir que se verán otra vez pronto. A ella le alegra saberlo. Le agradece por su ayuda. No se rendirá. Cumplirá con sus expectativas. Misión completa. Todos suben de nivel. Recompensa. 100.000 de oro. MVP. Jenna. Recompensa especial. Una etapa extra es abierta. Puedes intentar la etapa extra en la grieta espacio-temporal. Una oportunidad, una persona. Jenna espera que el piso 30 sea tan fácil como este. Eolka lo siente siniestro. Dice por experiencia que cuando las cosas son fáciles al principio, el final siempre es terrible. Y Han dice estar de acuerdo con ella sin pensarlo mucho. Les indica que se adelanten. Él se quedará aquí. Suponen que va por materiales o que irá a descansar. Una etapa extra que está hecha para una sola persona. Han tiene una sugerencia. Solicitud. Etapa extra. El mapa era un laberinto. Los caminos eran complejos con muchas ramificaciones. Pero no había ni monstruos ni trampas. Una hora más tarde. Etapa extra completa. Recompensa. 5.000 monedas. Han supone que fue una falla. No encontró ni un solo cofre del tesoro o algo. De cualquier manera, ha resuelto lo relacionado con el piso 25. Probablemente comiencen con el piso 26 mañana. Si está en lo correcto, la misión del piso 25 no es más que un calentamiento. Eolka dijo que si el comienzo era suave, el final sería terrible. Ella conoce bien este juego. Al día siguiente. Todavía está viva. Como pueden ver, todavía lo está. Ella pensó que se había preparado bien, pero aún así es difícil. Han le entrega pociones de resistencia al calor, agua y comida. Los debe usar sabiamente. Él es el único que la ayuda. Ante la duda de Belkist, Han explica que la misión consiste en seguir a Frazies y protegerla. Ella dice saber hacia dónde se dirige. Lo vio varias veces en su sueño. Solo tiene que seguir las marcas. La poción especial de resistencia al calor previene la deshidratación y los golpes de calor. Han no distingue ninguna marca delante. Hombre es lagarto. Nivel 24. Parecen estar mejor armados que la última vez. Debe ser de la élite de su raza. Es perfecto para hacer ejercicio después de la comida. Sorprendida por el grupo, Frazies comenta que ni siquiera los guardias reales en el palacio eran así de fuertes. Se verán en el siguiente piso. Frazies lo entiende. Se verán en el siguiente piso entonces. Etapa superada. Belkis y Nerissa suben de nivel. MVP. Han. Belkis no entiende el punto de una misión como esta. Para él no es más que hacer de niñera una chica cualquiera. Nerissa le advierte que cuide lo que dice, a lo que Belkis pregunta si se trata de la princesa del imperio o algo así. Han responde que así es, dejando a Belkis tan onadado. Nerissa comenta que ya debería saberlo si ha visto la incursión al piso 15. Pero esto lo confunde más. Mira a esa niña de aquel entonces, pero solo han pasado unos pocos meses. Realmente no entiende este lugar. Por la noche, en un piso de la torre, un hombre lagarto en modo verser que ataca. Al igual que el jefe lagarto, mencionó que los héroes desafían el orden natural. Frazies aclara que no tienen mucho tiempo. Deben darse prisa. Si sus sueños son correctos, solo queda una década hasta el fin del mundo. Han le pregunta cómo piensa reunir esas llaves cuando ni siquiera sabe dónde están. Ella lo ve como una especie de prueba. Las llaves son objetos que solo han sido mencionados en las leyendas del imperio. Si se hace con ellas, ellos le prestarán su fuerza. Se refiere a la casa Zinis, una de las grandes familias y la fuerza más poderosa del imperio. Frazies les ha prometido que probaría su valor. Con el fin de cumplir esa promesa, tiene que hacer lo imposible. Y esa hazaña imposible consiste en reunir las llaves. Casualmente, Frazies le pregunta a Han por el motivo por el que la están ayudando. Ella no tiene nada para darle, tampoco dinero. Lo único que tiene por el momento es su cuerpo. Han es claro con sus intenciones. Él no quiere nada de ella. No quiere que se confunda. Solo la ayuda porque resulta que esta es su misión. Cualquiera que sea el motivo, ella está agradecida con él. Eolka y Jenna murmuran sobre un romance entre la princesa del imperio y su caballero guardián. Es justo como en las novelas. ¿De qué están hablando? No hay nada que odie más que los malentendidos. Quiere que lo recuerden. Etapa superada. Han, Jenna y Eolka suben de nivel. Recompensas, 50 mil de oro y dos escamas de lagarto del desierto. Frazies pregunta lo de siempre. Si se verán en el siguiente piso. Quizás sí, quizás no. Ellos no son los únicos héroes que hay. MVP, Han. El equipo 1 está de vuelta en el lobby. Eisel los esperaba cerca de la grieta. Si el piso 30 también requiere varios equipos para completar la misión, no hay forma de que un solo equipo sea enviado a todas las misiones que llevan a ese piso. Durante la incursión del piso 20, el escuadrón de ataque estuvo en peligro debido al error de otro equipo. Seguro que Anything también lo notó. Si no aprendió nada de eso, entonces simplemente es estúpido. La noche siguiente, el equipo 3 fue enviado al siguiente piso y se los convocó en la primera planta. Ellas guiarán a Frazies en su lugar. Pueden tener personalidades horribles, pero Kishasha sabe cómo hacer el trabajo. Mientras Han estuvo lejos de Nilfain, una instalación de clase fue construida también. Su nivel todavía es bajo, por lo que solo tiene opciones para las clases más básicas, pero fue una muy buena decisión por parte del maestro. Belkis ya era un guerrero de 3 estrellas y Nerissa un ladrón de 3 estrellas. Ambos cada día se hacían más fuertes. La incursión al piso 28 del equipo 3 se completó y el equipo 2 fue enviado al piso 29 al día siguiente. Tuvieron éxito en la misión, pero los tres novatos volvieron deprimidos. El siguiente piso los está esperando, el piso 30. Todos esperaban que fuera difícil, ya que el piso 25 fue muy fácil. Todas las 15 personas de la tercera planta, incluido Han, no subieron suficientes niveles para este piso. Para desafiar el piso 30, se recomienda que todos estén al nivel 30 o superior. Intentarán el piso 28 varias veces con la intención de subir de nivel. Los otros pisos están bloqueados por las misiones conectadas. Anything los envió al piso 28, turnando el equipo 1 con el 2. Freisys no apareció en el piso 28. Acabaron con los hombres lagarto y obtuvieron experiencia. La misión consistía en matar a todos los monstruos que residían más allá de las colinas desérticas. Entonces algo sucedió. Unos pocos en la primera planta, trabajaron juntos para saquear el botín de las mazmorras de día de semana. Principalmente tomaron carnes y frutas. No usaron el portal dimensional para almacenar el botín. En su lugar, lo pusieron en sus bolsillos. La mitad de ellos fueron enviados inmediatamente a la cámara de síntesis, mientras que la otra mitad fue encerrada en algún lugar, esperando su destino. A la noche siguiente, Anything envió a los héroes ladrones al piso 30. Fueron usados para reunir información en ese piso. Advertencia. Esta misión requiere 5 equipos. Si no hay suficientes miembros, puedes invocar héroes gratis o con dinero para llenar los espacios. Todos ellos murieron al cabo de 5 minutos. Eso dejó una cosa clara. El piso 30 iba a ser la misión más difícil que Townia tenía que enfrentar. Requería 5 equipos. Es probable que por eso Anything haya enviado a 5 equipos con una sola persona en cada equipo. Mientras Khan se encontraba en la residencia de héroes, él contacta con Yurneth a través del anillo. Ella esperaba que él la contactara tan pronto como llegase a Townia, pero no lo ha hecho. Está bastante disgustada. Khan no dice nada al respecto. Simplemente observa el anillo en silencio. Entonces, con voz nerviosa, Yurneth dice que solo era una broma. La está contactando porque irá al piso jefe pronto. Se lo dice solo por si acaso. Sugiere que podría morir. Después de todo, no es imposible. Preocupada, Yurneth le pide que use el anillo sin dudarlo si llegara a estar en peligro. Ella sugiere enviar a Nijeku a Townia, pero Khan rechaza su oferta de inmediato. Yurneth le pide que cuide de sí mismo. Su vida no le pertenece solo a él. Puede estar tranquila, pues Khan no planea morir. Hablarán luego. Ella desea que su maestro no muera sin importar qué. Khan le dice que le hará saber que está bien en cuanto regrese. Así no se molestará otra vez. Algo que le alegra. Dicho esto, él corta la comunicación. Intenta relajarse y echa un suspiro. Luego observa su cuaderno con los planes que ha ideado. Es difícil predecir cómo será el piso 30. Si fuera una cuenta normal, se podría asumir que será de exploración, de incursión o de escape. Pero las misiones de Townia siempre han sido lo opuesto a lo que esperaba. El laberinto que vieron en la etapa extra seguro que aparece. La información que obtuvieron al sacrificar a esas cinco personas fue que necesitan 25 personas para esta misión. El equipo 3 lleva a cabo una misión en el piso 28. Anything hizo un progreso rápido. Hizo que el equipo 3 desafiara el piso 28 repetidas veces para que así subieran de nivel. Entonces el resto de equipos tenía que subir su nivel. A causa de eso, los equipos 4 y 5 fueron llamados más frecuentemente. Fueron puestos en el mapa desértico muchas veces para aumentar su dominio en batalla. Las preparaciones fuera del combate progresaban también. Eolka fue arrastrada al salón de la magia para resolver problemas por 18 horas al día hasta que pudiera obtener investigación de alta velocidad. Eolka era la única en Townia que podía hacer investigación. El nivel de reacción del héroe en el lobby era de 3. Por el bien de la eficacia, la investigación de la reacción del héroe necesita ser de al menos nivel 5. Después de tres días y noches de duro trabajo, Eolka fue liberada. Investigación. Reacción del héroe es ahora de nivel 5. La diosa ha bendecido al lobby. Una nueva configuración ha sido desbloqueada. Comunicación nivel 1 ha sido obtenida. Puedes comunicarte fácilmente con los equipos. Los héroes que hayan aprendido esta habilidad podrán comunicarse efectivamente. Ahora podemos tener una comunicación de larga distancia. Aunque hay muchas restricciones porque el nivel de la investigación de la reacción del héroe es baja. Lo más lejos que podemos estar del otro para que esto funcione es de un kilómetro. Por ahora, solo los líderes de equipo pueden comunicarse entre sí. Inténtalo tú también. Probablemente vamos a necesitarlo en el piso 30. Díselo a los otros equipos. Jenna no había visto a Han últimamente, puesto que tiene que pasar por muchos lugares. Ella cuenta que ambos han estado peleando desde la mañana. Dijeron que sentían que iban a aprender algo pronto. Belkis le parece impresionante. Siente como si trabajara más duro que Aaron, como si arriesgara su vida en lugar de solo practicar. Han remarca que los demás también hacen lo mismo. Por cómo lo dice, hace parecer que no lo dan todo en el entrenamiento. Belkis quiere que recoja su espada. El camino de la espada está cambiando. Parece que Belkis subirá de nivel pronto. Merisa ha estado entrenando duro también, pero ella está más especializada en habilidades de apoyo, como información o búsqueda de trampas. Hay una clara diferencia entre ella y Belkis cuando se trata de combate. Han le dice a Nerisa que puede retroceder. Entrenará con él en su lugar. Belkis reclama que ha estado esperando por Han todo el día. Se alegra de estar en el equipo 1. No habría sido capaz de experimentar algo así en el equipo 2. Han se pregunta, ¿desde cuándo habla tanto? Kanislad, nivel 29. El ama luchar. Sin importar las veces que caiga, él se levantará para luchar. Él nunca está desmotivado, aún si ve que es más débil. Si él no fuera así, habría mantenido a Aaron en el equipo. Esgrima básica de nivel 10 ha pasado a Esgrima intermedia de nivel 1. Esgrima intermedia de nivel 2 ha pasado a nivel 3. Más tarde, en la residencia de héroes de la tercera planta, Han se reúne con los líderes de los demás equipos. Esta es la primera vez que 5 equipos se han juntado. Edith no esperaba que el equipo 3 viniera a la reunión. Ellas son parte de esta importante misión también. Ella no piensa evitar su responsabilidad. Rayman se presenta como líder del equipo 4. Dice haber oído hablar mucho sobre Han. Gilbert es el líder del equipo 5. Edith los llamó aquí a todos. Quiere decidir un sistema de comando para el piso 30 en adelante, ya que hay 25 personas van a necesitar a un líder. Kishasha entiende que se refiere a un jefe de guerra. Han señala que alguien fuerte no es necesariamente un buen líder. Edith recomienda a Han. Tiene más experiencia en las misiones y es bueno valorando las situaciones. Ella asegura que cualquiera que haya peleado a su lado estaría de acuerdo. Es un guerrero fuerte también. Kishasha no se quejará si el matadragón es ese líder. Ellas no prefieren las peleas de equipo. Edith replica que entonces no tendría sentido escoger a un líder. Han señala que ellas pelean de forma diferente al resto. Sería ineficiente forzarlas a pelear como ellos. Kishasha lo halaga por su inteligencia. Por supuesto, ellas saben lo que es trabajar juntos. Respetarán sus opiniones durante las misiones. Han solo les dará órdenes básicas. El resto dependerá de ellos. Edith cuenta que Han suena frío, pero en realidad es amable. Han se los dice desde ahora. No deben asustarse sin importar qué. La primera persona en hacerlo es la primera en morir. Siempre hay una solución a un problema. Solo necesitan tener eso presente. Y por último, si no lo van a dar todo en las peleas, será mejor que se hagan a un lado. Raymond replica que se ha esforzado mucho para llegar hasta aquí. No tiene intención de ser perezoso. Eso tendrán que verlo. Gilbert quiere que le hagan un favor. Para él está bien que Han sea el líder. Todos dicen que es el líder de este lugar de cualquier forma. Los equipos 4 y 5 trabajaron duro para llegar a la segunda planta. Apenas llegaron ahí, una tercera planta fue construida. Pide que les dejen entrar a la tercera planta si lo hacen bien en las misiones. Eso depende del maestro, pero Han puede hacerle una sugerencia. Añade que deben memorizar este mapa antes de la misión. Es un laberinto que podría aparecer en el piso 30. Gilbert piensa para sí mismo acerca del joven líder. Todos fueron reunidos aquí para escoger a uno, pero ya estaba decidido desde el inicio. Todo esto fue para mostrar la diferencia que hay entre la segunda y la tercera planta. Pero por él está bien. Será paciente por ahora. Está convencido de que pronto el líder de este lugar será él. Al día siguiente en el lobby, todos en la residencia se preparan para ir al siguiente piso. Han les pregunta si están todos listos. Nerissa lo confirma a Serena, al igual que Olka. Ninguno de ellos ha escrito un testamento. Nadie morirá aquí después de todo. Geno está segura de que Han los llevará a la victoria una vez más. Están dependiendo mucho de él, pero fue Han quien dijo que era importante de qué lado estabas. Formando unidad de ataque 1. Equipos del 1 al 5. Número total de héroes. 25. Líder de la unidad de ataque. Ninguno. Líder recomendado por muchas personas en la unidad. Han Isla de 3 estrellas. Edith está convencida de que será de más ayuda que en el piso 20. Olka siente que cada nivel de jefe requiere más y más personas. A este ritmo habrá cientos de personas en una misión más adelante. Olka notó una ligera reacción en Han al escucharla decir eso. Lo que hace que ella entienda que será así. Y se lo espera que ninguno baje la guardia en el piso 30. Deben asegurarse de no interponerse en el camino de Han. Pelki se burla diciendo la envidia que le tiene por lo popular que es. Las puertas abrirán en 10 segundos. Estén preparados. La misión está siendo grabada. Las grabaciones serán guardadas. Jen asegura que estarán bien si simplemente prestan atención. Por lo que pueden ver, asumen que están en una ciudad. Por su estado, se ve que es muy vieja. Al notar la ausencia del resto de equipos, Han intenta contactar con los demás. Eddie reporta que está en una extraña ciudad. Hay mucha arena por todas partes y hace mucho calor. Lo mismo es para Han. Él indica que se reunirán en el centro de la ciudad. Rayman del equipo 4 se reporta también. Él ha de venir al centro también e intentará contactar con el resto de equipos porque parece que Han está muy lejos de ellos. No es bueno porque están todos separados. Además, el clima es el peor posible. Irán al centro para reunirse con los demás. Nerissa guiará el camino hasta allá. Y tendrá un ojo pendiente por si Frasys aparece. Ella podría estar aquí. El resto no puede ver bien. Y si bien es cierto que Nerissa reportará lo que vea, no deben bajar la guardia. Jen está un poco ansiosa. Cuando las cosas son así de tranquilas al principio, resultan mal. Eolka le pide que no llame a la mala suerte. Han se dirige a los equipos 2 y 4. Les pregunta si pueden ver el edificio redondo en el centro de la ciudad. Ahí es donde se reunirán. Edith lo ha encontrado. Y lo mismo es para Rayman. Además, el contacto a los otros equipos también. Se los hará saber. Unas sombras se acercan en la cortina de arena. Nerissa ha encontrado a la princesa. Se desmayó en medio del camino. Han le pregunta a Eolka si hay posibilidad de que sea una trampa. Ella lo desmiente. Puede ver con sus ojos que se trata de la verdadera. Se preguntan qué hacía allí. Suponen que se presionó demasiado a sí misma. Han le acerca una poción a la boca. Ella consigue abrir los ojos tras beberla. Luego Han procede a darle una poción para el calor. Ella hizo algo tan arriesgado porque quería encontrar las llaves. Está segura. Este es el lugar que vio en sus sueños. Las llaves están aquí. Piso 30. Tipo de misión. Exploración. Objetivo. Indefinido. Objetivo especial. La supervivencia del NPC Freys y Salagner. Han le pide a Jenna que se quede cerca por si algo pasa. Se reporta a través de la comunicación y solo responde Edith. Entonces Han le pregunta si vio la ventana de la misión. Debería haberle aparecido. Y ella lo confirma. Han notifica que tienen al NPC, por lo que no tienen que buscarla. Debe decírselo al resto de equipos y venir al centro. La arena es muy molesta porque se acumula en la ropa, pero deben ser pacientes. Freys asegura que lo que busca está dentro del edificio. Él fue criado en una familia muy ordinaria. Se convirtió en un hombre muy ordinario. Y entró en el cuerpo de guardias con el poco conocimiento que tenía de Esgrima. Su vida empezó a dar un vuelco. Cuando el mundo que pensaba que era pacífico, empezó a convertirse en un infierno. Él estaba asustado. Así que escapó. Deambuló sin un lugar al que ir. No había lugar al que ir para un desertor. Entonces se encontró con gente amable. Ellos compartieron su comida y hablaron con él. Pero estaba preocupado de que lo emboscaran mientras dormía. No tenía forma de saber si ellos eran realmente buenas personas o bandidos. Así que los mató. Cuando su miedo se convirtió en el miedo que él provocaba. Él conoció el éxtasis. Raymond reporta a los equipos 3 y 5 que el equipo 1 tiene el objetivo. Pregunta si pueden ver el edificio con un domo. Kishasha responde que en su equipo tienen buenos ojos. Se dirigen hacia el castillo gigante en medio de la ciudad. Gilbert del equipo 5 responde, no pueden ver el edificio desde donde están. Pero irán allá apenas lo vean. Actualmente la posición de los equipos en la ciudad es esta. Los equipos 1 y 2 son los que están más cerca. Minutos después, los 5 equipos se reúnen frente al edificio. Han presenta el objetivo que tienen que proteger en esta misión. Ella se presenta como Freisi Salagner. Raymond reconoce el apellido. Le pertenece a la realeza. La recuerda como la niña de las piedras de reproducción. Solo que se ve mayor. Gilbert lo observa, sin entender bien el punto de esta misión. La única característica destacable de esta ciudad es este templo. El equipo 1 entrará primero, el resto se quedará afuera. No saben qué podría ver dentro, pero contactarán apenas entren. No saben qué podría pasar aquí fuera tampoco. Raymond propone inspeccionar la zona sur. Gilbert irá a la zona oeste. Nerissa se acercó antes que nadie al edificio. Ha comprobado que no hay ningún tipo de trampa. La princesa reconoce un objeto. Eso es lo que buscaba. Es una daga. Nerissa no percibe ningún enemigo cerca. Le parece extraño. Es casi como si les pidieran que lo tomen. Eso sería demasiado fácil. Eso sería aburrido, de seguro. Has completado la primera parte del objetivo. Llave del vacío obtenida. Eolka esperaba que algo pasara. Avertencia. Eddie se reporta a Han. Quiere que salga a ver lo que pasa. Una vez fuera del edificio. Notan que la tormenta de arena se ha ido. Han le pregunta a Nerissa cuál es el camino de salida más cercano. Y ella responde que está al sureste. Los guiará por el camino. Antes reporta al resto de equipos que saldrán de la ciudad o irán de aquí. Rayman pregunta qué pasa. Pero Han no puede darle una respuesta clara. Miran detrás de ellos. Al final sí que pasa algo. Todos deben darse prisa. Rayman no tiene idea de qué se trata. Pero Gilbert parece saber qué es lo que viene. Han le ordena a Jen a llevarse a la chica. No debe abandonarla por nada del mundo. El resto debe correr. Quedan cinco minutos hasta la salida. Aquellos que no están lastimados ayudarán a los que lo están. No pueden permitirse perder a nadie. Gilbert desobedece la orden y deja a su compañero atrás. Jedi ha regresado al abrazo de la diosa. Para él, ellos no son más que herramientas para alcanzar su objetivo. Piensa salir vivo de aquí y por todo lo alto. Nerissa avisa que están a un minuto de la salida. Es un alivio que no haya monstruos cerca. Les ordena a todos seguir corriendo aún después de salir de la ciudad. Los cinco equipos consiguen escapar de la avalancha y Rayman pregunta dónde irán ahora. Frazee se siente culpable por la pérdida del héroe. Han recomienda no empezar a buscar culpables. Solo hará que se cansen más. Jen pregunta hacia dónde mira a Han. Él le pregunta qué le parece aquello de allá. Ella presta atención en esa dirección y nota que hay un terremoto. Es de alto grado. Se comunica con todos con la habilidad. Les avisa que estén listos. Esto solo es el comienzo. Le indica a Frazee que coja su arma. También debe estar lista. Llegan tres mensajes de advertencia, lo que indica mayor peligro. Han le pregunta a la chica si esa cosa también apareció en sus sueños. Pero no, ella no había visto nada como eso. El tipo de misión ha sido cambiado. Tipo de misión. Subtivación. Objetivo. Derroto al enemigo. Objetivo especial. La supervivencia del NPC Frazee. Estatua antigua. Nivel. Gilbert se pregunta qué demonios es eso. No alcanza a comprender lo que sucede. Le sale una risa nerviosa. Esta es una batalla real. Pero nada aquí está bien. Después de haber sido salvado, lo han traído para morir otra vez. En el pasado, Gilbert cometió todo tipo de crímenes. Cometió hasta los más atroces en algún punto de su vida. Consideraba su propósito seguir escalando de esta forma. Era tan ambicioso que nunca estaba satisfecho. Una noche fue emboscado por unos caballeros. Alguien había filtrado información de su posición, así que tuvo que oír junto a sus hombres. Pero en el intento de fugarse, se precipitó por un barranco. Terminó muy mal herido después de eso. Todo indicaba que el grupo de bandidos sería disuelto, por lo que uno de ellos sugirió abandonarlo porque sería una carga. Gilbert reunió fuerza para cortar su brazo. Él no se quedaría tranquilo al escuchar cómo conspiraban frente a él. Ese fue su último recuerdo. Su cadera rota fue curada en el momento en que llegó al lobby. En este lugar, todas las enfermedades eran curadas. Aunque las cicatrices que ya tenía permanecieron, no le causaron ningún problema. Aquellos que vivían en la segunda planta tenían información detallada. Él podría aprender mucho más si subía. Consideraba esto una oportunidad dada por los cielos. Lo que era claro es que había empezado como dos estrellas. Estaba un rango por encima del resto. Era su oportunidad para escalar incluso más alto. Han Islat, aquel conocido como el líder de este lugar, había nacido como una estrella. Él solía ser un granjero. No encontraba motivo por el cual no podría escalar más alto que él. Gilbert está asustado. Todas sus estadísticas son reducidas en un 30%. Esa oportunidad no existió desde el principio. Es lo mismo que cuando los caballeros vinieron a por él. No hay victoria aquí. Al concluir esto, Gilbert decide huir. El resto de integrantes de su equipo, así como otros equipos, tienen una reacción similar. Ven absurdo enfrentar a un monstruo gigante como este. No es una misión de escape, sino de subyugación. Gilbert grita que las hormigas no pueden derrotar a los gigantes. No tiene sentido luchar. Belkis se burla de él diciéndole que se calle. No tiene más valor que el de un insecto. Gilbert se siente ofendido, pero a diferencia de él, Belkis no se echa atrás. Al ver que no ayudará, intenta matarlo, pero Han lo detiene. Le aclara a Gilbert que no hay un plan de huida, porque no van a huir. Lo ponía en la ventana de la misión. No pueden escapar hasta que maten a esa cosa. Todos han de estar listos para la batalla. Gilbert queda estupefacto por su determinación. Piensa que Han debe estar loco. Miedo, terror, la desesperación que creyó haber olvidado. Ese hombre pretende luchar contra eso en esta situación. Gilbert ha caído en pánico. Estatísticas reducidas en un 50%. Está desquiciado. Se niega a admitir que es un cobarde porque ellos se enfrentan al gigante. Belkis no ve razón para que Han lo detuviera. Si de igual forma iba a hacer eso, lo hizo porque él lo habría matado. Gilbert sufre una hemorragia. Perderá salud en intervalos de tiempo. Se dirige a Rick Kahn del grupo 5. A partir de ahora estará a cargo de ese equipo. El líder de la unidad ha sugerido un cambio en el líder del equipo. No puede dudar. Esto es por supervivencia. No pueden permitirse distracciones. Necesitan matar a todos los enemigos, sin importar cuántos sean. Si quieren vivir, deben moverse. Eolka ya se mentaliza de que esta vez será problemático también. Geno está convencida de que podrán con esto. Seguirán adelante como hasta ahora. Belkis y Nerissa piensan igual que ella. Rick Kahn se asombra por la convicción de sus superiores. Entonces también reúne el valor para asumir el cargo. Declara que ellos también pueden luchar. Freisys tiene sus dudas, pero no sabrán si pueden derrotarlo si no lo intentan. Rick Kahn está dispuesto a luchar, pero no tiene idea de cómo proceder. Geno explica que necesitan observar la situación en momentos como este. Encontrará la respuesta ahí. Es lo que aprendió en Nilfain. Lo primero que debe hacerse cuando se enfrentan a un jefe es analizar sus patrones para crear una estrategia. Tiene una altura de más de 300 metros y no se puede estimar su masa. Está formado de un tipo desconocido de roca. Solo considerando la diferencia de tamaño, es como comparar a una hormiga y un elefante. Rayman está a la espera de instrucciones, porque no ve una forma de seguir por su cuenta. Por ahora deben sobrevivir hasta encontrar un método, aunque no podrán alejarse de ese monstruo. Muy a pesar, Rayman no puede pensar en otra opción. Unas siluetas aparecen de entre las llamas. Oleada de monstruos, ronda 1. Hombres lagarto, jinetes y chamanes. Pronto los alcanzarán cuando atraviesen las llamas. Vienen por el oeste también. Oleada de monstruos, ronda 2. El equipo 3 parte rápidamente para lidiar con esos enemigos. Les indica a los demás que no se preocupen por el equipo 3. El equipo 2 estará al frente. El equipo 4 y el 5 estarán en la retaguardia. Protegerán al objetivo y encontrarán un método para derrotar al jefe. Solo tienen que lidiar con los hombres lagarto y no dejar que alcancen al equipo 1. No tendrán que preocuparse por la estatua gigante, ya que es obvio que va detrás del portador de la llave. Mientras estén lejos del equipo 1, no serán atacados por la estatua. Todos se colocan en formación. Más enemigos los sorprenden desde otra dirección. Otra oleada de hombres lagarto viene por el este. Han llegado tantos como para acabar con toda la unidad de héroes. Han advierte que aquí viene. Han avisa a los equipos que mantengan la distancia para que no se vean atrapados por sus ataques. Freisys no puede distraerse. Debe seguir el ritmo del equipo. Eddie se disculpa con Han. Hay demasiados, por lo que algunos pasaron y van en su dirección. No le preocupa. Era una cantidad desesperable. Le ordena que se concentre en su propio equipo. Oleada de monstruos, ronda 4. Oleada de monstruos, ronda 5. Freisys se verá atrapada por el ataque del gigante. Han le grita que curra. Se ha salvado. Está ilesa. Han se lanzó para llevársela. Esta cosa es demasiado fuerte. Eddie se preocupó por él por un momento. El suelo tembló repentinamente. Están aguantando en el frente, pero será difícil si continúan llegando. Oleada de monstruos, ronda 6. 86 hombres lagarto. Su material es roca firme. Su superficie es lisa. No hay muchas grietas que se puedan usar como asas. Y no se distingue nada más. Jenna le pregunta qué piensa hacer. Una de dos cosas. O entran en él, o lo escalan. Eolka no cree que hable en serio. Las llamas están cada vez más cerca. Así no podrán resistir mucho. El lugar entero se convertirá en un mar de fuego pronto. Hay un solo lugar al que pueden ir. Tendrán que escalarlo. No será fácil. Habrá que encontrar un ángulo. Han pregunta al resto de equipo si alguno ha visto una estatua de la diosa. No quiere que se distraiga buscándola. Solo quiere saber si la vieron. Kishasha pregunta si se refiere a un tallado extraño de una mujer humana. Reporta que está enterrada en la arena cercana donde está. El equipo 1 corre en dirección en oeste del desierto. Han le pide a Frasys que saque la llave. Al verla, nota que no pueden usarla aún. Han habla con Kishasha. Le pide que intente tocar la estatua de la diosa. Ella lo hace y cuenta que no hubo reacción. Ahora que lo sabe, Han le pide que se retire con su equipo. Están llevando la estatua de piedra hacia allá. Oleada de monstruos. Ronda 9. Eddie reporta que están enviando aún más que antes. Entonces Han le indica que cierre la línea defensiva y se reúnan con el equipo 1. Raymond escuchó la orden y le dice a su equipo que se retire. Los otros equipos se están moviendo. Como líder, Rickan también da la orden de ir con ellos. Gilbert está huyendo por su cuenta. No piensa seguir las órdenes del chico. No vio el movimiento de su espada cuando le cortó el brazo. Están en el mismo nivel, pero Han es más fuerte que él. Dicka le advirtió que cuando entrase en los pisos, no se asustara o entrara en pánico. Por raro que parezca, si lo hace, todas sus estadísticas se verán reducidas. Y solo ahora es que lo recuerda. Otro miembro del equipo 5 abandonó al resto para huir con Gilbert, pero él solo piensa en sí mismo. Entonces ellos desaparecen entre las llamas. Hanan está sangrando. Perderá salud en intervalos de tiempo. No debe ceder ante el dolor. Tiene que centrarse y beber la poción. Roderick reporta que solo quedan dos miembros en el equipo 5. Dos de ellos huyeron. Los que quedan serán aniquilados a este ritmo. Roderick le pide a Lilliny que tome su lugar y se reagrupe con el equipo 1. Él irá por el equipo 5 y los alcanzará. Rickan intenta resistir como puede. Tienen que reunirse con los demás equipos. Los hombres lagarto portan el cadáver empalado de su compañero. Charon ha regresado al abrazo de la diosa. Han reconoce que la unidad ya está en su límite. Las llamas que lo rodean continúan reduciendo el área en el que pueden operar. Y el ejército de hombres lagarto recibe refuerzos continuamente. En este caos, las formaciones no significan nada. Han indica que solo Frazies irá con él. Los demás irán a ayudar al resto de equipos. Frazies pregunta qué pretende. Y Han cuenta que los monstruos gigantescos son su especialidad. La estatua de la diosa estaba encima del palacio donde estaba la llave. Sin embargo, cuando ese monstruo apareció, fue arrastrada a lo largo de la ciudad. La segunda estatua de la diosa se encuentra donde Kishasha está peleando. Tiene que estar ahí por una razón. Oleado de monstruos. Ronda 13. 121 hombres lagarto. Han advierte que están llegando con la estatua gigante. Avisa a Kishasha para que se retiren. Ya han tenido suficiente diversión. Le ordena a sus manos retirarse. Frazies corría muy lento, así que Han carga con ella. Efecto de objetivo activado. El poder de la diosa se ata a la estatua antigua. La estatua se detuvo. Tanto aliados como enemigos lo notaron. Han les habla alto y claro a todos los equipos. A partir de ahora, empezarán a escalar esta estatua. Han pregunta quién irá primero. El resto debe apresurarse a subir. Los monstruos vienen tras ellos. Con la ayuda de Han, Edith es la última en subir de su equipo. Cuenta que Roderick va a ayudar al equipo 5. Rican le agradece por asistirlo. Roderick indica que mantendrán la formación y se retirarán. El joven héroe queda asombrado por su arte con la lanza. Ese chico le contó que sentía que eran como vacaciones para él, que no estaba nada mal. Su sueño era viajar por el continente como mercenario, así que es como si estuviera en un sueño. Dijo tener un largo camino por recorrer hasta convertirse en mercenario, pero Roderick lo reconocía como un gran guerrero. Asher agradeció sus palabras, pero dentro de él sentía que aún faltaba algo. Entonces le pidió que practicaran una vez más. Dieran también se presentó al entrenamiento. Tenía como objetivo regresar a casa mucho más fuerte, sin importar qué. Ambos son jóvenes, pero tienen corazón. Lograron alcanzar al resto de equipos. Edith ve que están bien. Rican pregunta por Gilbert, pero él ya no importa. No estará muerto, pero no durará mucho por su cuenta. Ahora que todos están reunidos, que anda la orden de escalar al gigante. Todos empezarán el ataque. Hishasha estaba esperando que dijera eso. El mecanismo de autodefensa de la estatua de piedra está siendo activado. Armas de proyectil se activan en la superficie y hombres lagartos salen del interior de la estatua. Ahora que están desprevenidos, piensan atacar a los héroes. Edith declara que el equipo 2 trazará un camino. Rayman grita que el equipo 4 irá detrás del equipo 2. Han recobrado el espíritu. Lo que queda es progresar lentamente en la incursión. Un chaman aparece de pronto frente a ellos. Un grupo de hombres lagarto entra en estado de furia. Han ha entrado en modo berserk. Estos lagartos son débiles. Los atacarán desde dentro. Hishasha piensa ir antes que el resto. Han le entrega el mapa del interior. Lo usará como referencia cuando sea necesario. Francis tiene que ir al interior de la estatua también. Es más peligroso aquí fuera. 37 hombres lagarto de nivel 25. Más de ellos están escalando la estatua también. El equipo 1 no irá al interior. Se quedarán aquí y lucharán. Le indica a Kishasha romper todo lo que vea ahí dentro. Ella no puede esperar por hacerlo. Habilidad única. Forma bestia activada. Preocupada, Edith le pide a Han que tenga cuidado. Eolka se queja de que su equipo siempre haga el trabajo duro. Pero las cosas son como son, así que lo acepta y pregunta qué necesitan hacer ahora. Han explica que seguirán escalando el brazo y destruirán cualquier mecanismo sospechoso que aparezca. Todos, incluido el equipo 5, han entrado en la estatua. Merisa percibe un sonido cerca. La estatua gigante de piedra parece estar furiosa y Han disfruta ver que el plan del enemigo se ve arruinado. Mientras tanto, otra persona empieza a subir por el brazo del gigante. Es Gilbert. Apenas se sostiene con su espada clavada en la roca. Está solo. Por poco consiguió llegar ahí en un intento de sobrevivir. No hay lugar donde escapar. Todo es lo mismo, no importa dónde vaya. Está infestado con hombres lagarto y las llamas simplemente se acercan más y más. Es alto y está lejos. Se pregunta cómo podría llegar hasta allá. Aquellos tipos ya consiguieron escalar hasta ese punto. Les sorprende que sigan pensando que es posible superar este piso. Mientras Gilbert trataba de huir, ellos llegaron hasta allá. Ahora, en el interior de la estatua. Este lugar está repleto de mecanismos extraños. Kishasha simplemente los destruirá a todos. Advertencia. El mecanismo de autodefensa de la estatua de piedra ha avanzado a la etapa 2. Yolka estaba preparando un hechizo. Más lagartos aparecen. Ahora son 41 y están al nivel 27. Yolka usa telequinesis. Caen por el impacto directo a las llamas. Kishasha reporta que se han encargado del segundo mecanismo. Ahora ha encontrado el tercero, pero hay algo extraño. El mecanismo se desplazó hasta la superficie. Apareció uno del lado de Han. Le avisa a Kishasha que se encargará de este, así que puede ir a por el siguiente. Nerissa y Belki serán quienes se encarguen. Unos lagartos aparecen para proteger el mecanismo. Advertencia. El mecanismo de autodefensa de la estatua de piedra ha avanzado a la etapa 3. Han intenta deducir qué está haciendo con sus ojos. Cada vez con cristales destruido, un mecanismo de defensa es activado. Puede ser que tengan que destruir todos los cristales repartidos por su cuerpo para derrotarlo. La etapa 1 tenía una ballesta y aguardias lagarto. La etapa 2 repitió a la ballesta y envió a un ogro. Y la etapa 3 tiene... La estatua antigua dispara su rayo ocular. No está muy lejos de la cabeza. Han le pide a Jenna que los cubra. También avisa por comunicación que los demás dejarán la destrucción de mecanismos al equipo de Kishasha. El resto solo necesita ganar tiempo derrotando a los monstruos. Algo más viene por ellos. Midian ha regresado al abrazo de la diosa. Ross está en una condición crítica. Su vida está en peligro. Edith le cuenta a Han sobre una extraña magia. Han cree que se trata de los rayos oculares, pero pide que le explique antes de llegar a una conclusión. Ella dice que había ballestas al principio, entonces se repetían, pero ahora ha cambiado. Han entiende su situación con solo esa información. Si podemos detener los mecanismos que disparan rayos en el exterior, entonces las trampas del interior también se detendrán. Ella reporta que la magia extraña se detuvo de pronto y Han le cuenta que ya se ocuparon desde fuera. Ahora pueden continuar. Ahora Kishasha reporta que ha destruido el cuarto mecanismo también. Algo está pasando con la estatua de la diosa. Están perdiendo su brillo poco a poco. El efecto del objeto se ha terminado. La estatua antigua de piedra escapa del poder de la diosa. No tienen tiempo. Mantener el equilibrio se vuelve difícil. Jenna y Eolka se retiran primero. Han irá después de ellas. Por otro lado, Belk y Sinnerisa hacen lo mismo. Una vez Jenna y Eolka están a salvo, ven que Han sigue ahí todavía. Estos tipos se están cargando temerariamente contra mí. Quieren que muramos juntos. La estatua antigua empieza a moverse. Está causando que haya una inclinación en la superficie en la que se están apoyando. Jenna se apresura a darle una mano a Han. No se impulsó lo suficiente. Mi posición es mala. No veo ningún lugar al que sujetarme. Lo atravesaré de un golpe. El fuego ya ha cubierto toda la superficie de arena. Caer ahí significaría la muerte. Trazó una larga línea en la piedra hasta conseguir evitar la caída. Se tomó una captura de pantalla. La imagen está guardada en tu galería. ¿Por qué tomar una captura ahora? Le dice a Jenna que está bien. No ha muerto. Ella quiere bajar a ayudarlo, pero Han le dice que no se preocupe. Ahora mismo, ella y los demás necesitan concentrarse en llegar a la cabeza. Los cristales de antes seguirán apareciendo. No pueden perder el tiempo. Él resolverá esta situación por su cuenta. Cerca de donde está, Han logra ver unas entradas alternativas al interior. Es el lugar. Si quiere sobrevivir, tiene que saltar hasta allá. Gilbert terminó en la misma situación que Han. La estatua empezó a moverse cuando iba de camino hacia arriba, con el único brazo que le queda. Se sujeta a la caballera de Han. Está tan determinado a sobrevivir que lo haría a costa de cualquiera. También piensa en entrar al interior de la estatua. Si hace eso, no morirá. Es increíble. Han ha liberado el estado Berserk. Ahora no hay cabello del que sujetarse. Mientras cae, Gilbert desaparece entre las llamas del desierto. Gilbert ha regresado al abrazo de la diosa. Su espíritu será recordado por toda la eternidad. Han sube sobre su espada y se coloca en posición para saltar. La espada se desprende y empieza a caer, pero Han usa la habilidad contenida en esta para llamarla. Han se reporta con el resto de equipos. Quiere que le cuenten su situación. Sin embargo, unos hombres lagarto aparecen frente a él. No hay tiempo para relajarse. Mucho menos ahora que está por su cuenta. Y hasta aquí el video. Puede que algunos hayan notado que han sido 14 capítulos, el doble de lo normal. Y es que quiero empezar a subir videos con esa cantidad para que lo puedas disfrutar mejor. De esa forma todos ganamos. Por eso agradezco tu apoyo. Con el tiempo podrías subir tu manhua preferido. Pick Me Up superó su capítulo 100 hace unos meses y estas fueron algunas imágenes hechas por diferentes artistas de otros manhuas. Este dibujo fue hecho por el dibujante del lector omnisciente. Este fue hecho por el del mundo después del fin. Este otro fue por el que dibujó Tom Raider King. Y por último, el dibujo hecho por el artista detrás del último aventurero. Actualmente el manhua está en su capítulo 116, por lo que solo nos restan 7 capítulos. Así que tendremos que esperar casi dos meses para tener otra parte. Es cierto que es una pena no poder tener más de este manhua más seguido, pero lo bueno se hace esperar. Eso sería todo por ahora. No olvides dar like y comentar si te gustó. Eso me ayuda un montón. Te espero en una próxima parte de un manhua narrado más.